No más dígame lo que se le ofrece Traemos la mota que fuman los jefes Antes con un abrazo más de veinte Tranquilo me miran zumbando El padre de los leones se menciona Naturaleza reparto en la zona Medicamento pa'l que no hay cura Gracias a Dios todo se me dio Generando billete verde pa' la cuenta La envidia me la pela y pa' que sepa Ni mi nombre se sabe y ya se queda por debajito del agua voy Sauer, dinsel, ayala, aro, wax y monroe No más bajo los vidrios sale el humo Corridos de los ding-picks suenan Cuando no aprendas otra vez y rollenlo Empezamos con semillas de Europa Acá cuarenta y siete a quemarropa Y no hablo del rifle hablo de la mota Llegan libras después los kilos Empecé desde abajo con la jica El cuarto blanco el lomito de indica Agarre de los cuernos a la vida Y en ningún momento me afloqué La manera en la que me muevo nadie sabe De acá arriba los miro perros ladros Y aquí sigo en la mía en el desmadre cabecilla Después de tanto Sauer, diesel, ayala, aro, wax y monroe No más bajo los vidrios sale el humo Corridos de los ding-picks suenan duro Aprendan su alpro, ven y rollenlo